Dirigentes de la Cámara del PAN aseguran que han logrado flexibilizar y estabilizar la línea de crédito que otorgan proveedores centroamericanos para la industria nicaragüense. Bueno, hemos dado contacto con todos los sectores importadores de materias primas de la industria del PAN del área centroamericana y ellos están contentos con el desarrollo que ha tenido Nicaragua. Y como la alianza estratégica que tenemos de importaciones con Centroamérica ha sido muy buena en escasez, en pandemia, entonces yo creo que ellos tienen unas visitas a Nicaragua por el buen comportamiento que tenemos nosotros de consumo de materias primas y nos han dado garantía de habilidad de precio, porque Guatemala pues prácticamente ha sido el hermano mayor que nos ha estado suministrando materias primas. Estas son indispensables para la industria de la panificación. Costa Rica y El Salvador, que son los que nos han estado abasteciendo, pues ellos están contentos de nuestro desarrollo y entonces pues están esperando ahí unos dos meses para hacernos una visita in situ, para ver cómo seguimos desarrollando esta gran industria del PAN, porque prácticamente desde hace muchos años tenemos una alianza de empresarios privados de industrias panificadoras de todo el área centroamericana y eso pues sigue en pie, verdad, para que nos faciliten, nos den crédito y podamos también desarrollar esta industria que es tan importante en la región centroamericana. Explican que continúan trabajando para mantener el precio de los productos finales elaborados por las panaderías. Mire, el consumo del pan, creo yo que lo hemos mantenido la calidad, pues el precio, muchas panaderías están manteniendo el precio y yo creo que esto es una sana y libre competencia. El que vende un pan caro pues está difícil que lo vende, el que vende un pan favorable pues va a vender más, pero sigue siendo los departamentos los que más pan están vendiendo y tenemos que resaltar la costa atlántica, es un gran consumidor de pan y es un gran, como se llama, que ha estado manteniendo precios y gracias a Dios pues que la harina, importantísimo, pues está garantizado con un precio súper estable pues y eso es importante para un país, porque la base, la columna vertebral, la harina, con el convenio que ha tenido Nicaragua, la Federación Rusa y los molineros, así ha mantenido. Marcos Medina, Noticias 12.